¿Pedro Infante era contrabandista? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola que tal amigos, sean bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Bienvenidos hermanos del misterio Aseguran todos los que conocieron a Pedro Infante Que él acostumbraba decir, me gustaría morir volando y que me entierren con música Y así sucedió A 60 años de aquel fatídico desplome aéreo, prevalecieron algunos mitos sobre las causas Que si fue por exceso de peso debido a un posible contrabando, falla mecánica o incluso por andar con una mujer casada Así es amigos, el lunes 15 de abril de 1957 La estación XEHM Radio Mérida fue uno de los primeros medios en dar a conocer la noticia Pedro Infante murió Se escuchaba en un audio Y en otro, un hombre que trabajó en el rescate de los cuerpos calcinados del accidente Explicaba que el ídolo, quien oficialmente iba de copiloto bajo el nombre de Capitán Cruz Se le reconoció por una placa de metal en la cabeza Para eventualmente confirmarse que también llevaba una pulsera de oro la cual el cantante nunca se quitaba Tal placa había sido producto de un accidente aéreo previo en 1949 Sus retos se revelaron en Mérida la misma noche del 15 de abril Y se trasladaron por la mañana del 16 a la Ciudad de México Las primeras imágenes del ataúd son de madera meridana y terciopelo Con figuras de talavera El 20 de abril de 1957 Los diarios Zócalo y Cine Mundial Sospecharon que el artista traía Falluca a la Ciudad de México De ahí que la carga produjese problemas de sobrepeso En esta avioneta trimotor XAXUN modelo Liberator y marca Consolidate De la Aerolínea Transportes Aéreos Mexicanos mejor conocida como TAMSA Donde Infante poseía acciones La ofreción oficial concluye que traía 6.5 toneladas de peso Y el avión tenía capacidad para 12 Lo más apegado a la realidad amigos es que el motivo del accidente fue una falla mecánica en uno de sus motores Eso decía la prensa de ese momento Extraoficialmente además de 5 toneladas de pescado Se encontraron un lote de telas y casimires extranjeros que no estaban registrados Y de los cuales dieron cuenta en entrevistas los habitantes y aledaños a las calles 54 y 87 Del sur de la ciudad de Mérida Dirección en la cual sucedió la tragedia También llevaban perros y changuitos Cerca de allí se colocó la estatua del actor Y un rótulo fechado en septiembre de 1993 que rezaba En este sitio perdió la vida trágicamente el 15 de abril de 1957 El ídolo de México Pedro Infante Cruz El capitán Víctor M. Vidal Marciano Bautista Ruth Russell Chan Y el niño Baltasar Martín Cruz Se coloca esta placa en su memoria La noticia del aparente contrabando amigos Fue desechada por el entonces director de aeronáutica civil Deslindando a Pedro Infante de cualquier responsabilidad E igual a su familia Quien dio a conocer que el ídolo de Huamuchi en realidad desconocía la carga del avión Su hija Lupita y sobrinos aseguraron que Antonio Matouk El representante de Pedro Infante Aprovechaba ese avión de Pedro para transportar pescado Y mercancías que mercaba en la Ciudad de México Amigos suscriptores Muchos medios aseguraron en su momento Que el actor oriundo de Sinaloa Murió por el exceso de peso de la aeronave Al estarse dedicando Pedro al contrabando de diversos artículos Pero ¿Qué es el contrabando? Te estarás preguntando Es la entrada y salida o venta clandestina de mercancías prohibidas O sometidas a derechos en el que se defrauda a las autoridades locales También se puede entender como la compra o venta de mercancías evadiendo los aranceles Es decir, evadiendo los impuestos Y esto significa un delito Hermanos del misterio ¿Será verdad que el ídolo de México tenía negocios que infringían la ley? ¿O simplemente abordó esa aeronave ignorando su carga? Algunas voces aseguran que tuvo que hacer ese viaje de emergencia Para dirigirse a atender la demanda que su ex esposa puso en su contra Por el delito de vigamia cometido por Pedro Por lo tanto abordó esa avión con premura y no supo de su carga Otros sostienen la teoría de que Pedro Infante nunca viajó en esa aeronave Sino un doble Ya que el original fue apresado y desaparecido por mucho tiempo por líos de falda Sea como fuere, la vida del ídolo de Guamuchil Siempre fue todo un misterio Siempre estuvo rodeado de polémica en su vida Y sobre todo, en su muerte Mandamos un caro saludo a Nayeli Torres A Rodrigo Torres Aguilar Y a todos los amigos que han comentado en nuestro video anterior Y en todo nuestro canal les agradecemos su preferencia Suscríbanse a este canal Y no olviden algo muy importante Activar la campanita de notificación Bueno pues amigos yo me despido No sin antes recordarles que El misterio está A la vuelta de la esquina Nos vemos Suscríbanse Bye